Bueno, quiero viajar ahí, sí, de Santiago a Hamburgo. Y ahora me voy a Chillán con Pancho Zanfurgo. ¡Eso! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Bien! 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 Pancho, qué tiempo que no tenemos un Panchito. ¡Qué lindo traje! ¡Qué lindo traje, Pancho! Un Guasito del Sur. De aquí mismito la recibo con ánimo y buena gana. Desde Chillán, región de Ñule, pa' contigo en la mañana. ¡Eso! ¡Cállate! ¡Dobre servinche! ¡Ahora y una! ¿Un millón engañado pa' Chillán? Ayer pasé por su casa y me tiraste una. ¡Y me tiraste una puerta! ¡Menos mal que me la tiraste abierta! ¡No me pasó nada! ¡Cállate, muchachos! ¡Ah, buenos días! ¡Alguien de 18 en todo nuestro país! ¡No pasó nada! Aquí en Chillán, mira. ¡Motén un poco! Se acaba de alargar a llover. Torrencialmente. ¡Oh, sí! Aquí en Chillán, lloviendo, nosotros estamos desde acá. Bueno, nosotros en el corazón de Chillán, en el bastión, en el bastión de las tradiciones chilenas del sur de Chile, en el mercado de Chillán. Específicamente, mire, vamos a partir con el local de Don Manuel. Aquellos que quieran un traje de guaso. ¿Qué quieran? ¿Me sabe qué? Todo. Aquí todo lo que tú necesitas para el 18 se encuentra acá, desde los trajes de guaso, de china, sombrero, zapato, cuchillo, guardacuchillo, emboque. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y usted 40 años aquí o no? Más menos, sí. ¿Más menos? ¿Más más o...? No, como 38 años acá en el mercado. ¿Cuántos años tiene usted? 63. O sea, partió... Como los 20 años. Oiga, tenemos de todo acá. Mira, ¡ah! ¿Les puedo mostrar? Oye, ¿está lloviendo fuerte? ¿Sí, pues? Sí, está lloviendo fuerte. Va a llover ahí. Tipo chubascos. Les voy a mandar, mira. Oiga, tenemos para Chikoku. Tenemos... Tenemos Poncho también. Para que se pueda vestir para este 18. Porque está grande, Chikoku. ¿Dónde está? Sí, puede ser, puede ser. La que está grande, Chikoku. Tenemos de todo. Oiga, aquí tenemos absolutamente todo. Una persona puede venir para acá y salir de pie a cabeza vestido. Así es, del zapato al sombrero a los chupayeros. Absolutamente todo. Todo. Oiga, para el 18. Esto está bien todo el año, ¿eh? La gente en muchas partes de Chile, para el 18, ¿se acuerdan de las tradiciones chilenas? Acá es todo el año, ¿no? No, es todo el año. Acá en nuestro mercado es todo el año. Aquí tenemos una identidad propia los 365 días del año. No es como en el norte de Chile o en el sur, que solamente celebran para los 18. Aquí vendemos todas estas cosas prácticamente todo el año para que la gente siempre esté vestida. Es muy lindo el mercado chileno. Es una ropa típica que nos identifica a los chilenos. Hoy día que todo viene de China, pero acá no. Acá una chupaya así, por ejemplo, ¿chupaya se llaman estos sombreros? Chupaya. La de paja son chupaya. Lo bueno del mercado es que aquí te encuentras desde el traje hasta... Ay, los canastitos me gustan a mí. Nos vamos a meter también. Yo en Chilean me compraba los morteros grandes. Hasta para hacer las empanadas. Mira, esto quería mostrar yo, los juegos típicos también, el emboque, el trompo. El palito de agua. Enboquecito chiquitito, polquita. A ver, presteme ese emboque grande, don Manuel. Mira, sáquenme la de ahí. Oye, el emboque, güey. Vamos, Panchito, tú puedes. Vamos a hacer el truco. Espera, espera. Está grande, está difícil. Oye, con este ir a poder, pues es grandote. A ver, vamos, vamos. ¡Oh! Otra oportunidad. Fue con nivel de dificultad, fue con nivel de dificultad. Porque es difícil, porque es muy pesado. Pero es muy pesado ese emboque. ¡Bien! Ahí está. Difícil, ¿eh? Oye, pero... Con giro, con giro. Oiga, y acá podemos escuchar de todo esto. Oiga, aquí podemos escuchar de todo, ¿no? Para hacer las empanadas. Oye, Pancho. Pancho. Para cortar las empanadas, culetas y... Dime, Julito. Que en Chillán, yo me acuerdo cuando niños me compraron por primera vez, un monito así, que era como un trapecio. ¿Ah, es uno que apretaba? Uno lo apretaba y como que el monito se movía así. Mira un chapulín, mira un chapulín colorado. Y se movía así, y lo apretaba así. Los trapecistas. Perfecto. Era muy típico. Yo creo que se perdió ese juego y ya. Mire, Julio. Mira, eso. A ver. No. Me va a hacer llorar. ¡Oh! ¡Ese! Y con dorito. Oye, este es con dorito. ¡Cómpramelo, Pancho, por favor! ¡Ay, qué con dorito yo lo quiero! Pancho, cómpramelo. Yo siempre lo he salvado a usted, ¿ah? Los buenos churrascos. ¡Cómpramelo! ¡Mira, Quinti! ¡Oh! No se hacen en el estudio. Está muy bueno. Dicen que acá le compramos por primera vez un trapecista. ¿Yo después te lo hacía? Vamos a buscar el trapecista para irle a Julio. Oye, vamos. Permiso. Sí, permiso. Vamos a caminar. Oye, está lloviendo. Está lloviendo, Pancho. ¡Uy, le tiramos una palla! Y ya tenés absolutamente todo. Acá tú recorres. Este es el mercado techado, ¿ah? Eso es lo bueno. Está todo protegido ahí. Y absolutamente todo su palla. Cinturones. Mira las pailas aquí para servir el ajiaco después del carrete. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, unido! Esa grea, esa grea, ¿será alguien chamalí? Pregunta el caballero. Mira, esta artesanía es típica. ¡No, no, no! ¡Dale, tío, pícaro! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Dale! No se puede estar. No se puede estar. ¡Levante el más chiquitito, Pancho! ¡Levante el más chiquitito! ¡Uh, uh! ¿Se puede o no? Ese, ese es más chiquitito. ¡No se le levanta, no! Ese es más astético. Déjame, 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 déjame. ¡Ah, tú oye, se rieron la luna en práctica! Es más astético. ¡Ah! Ahí está, LOL. Oye, pero mira, mira, mira. ¡Qué random, qué random! ¡No, súper random! Yo no sé chiquitito, yo no sé chiquitito. ¡Esa es la India, pícara! La India, pícara. Es la India, pícara. Es una nueva. Arriba están los indios y abajo están las indios. Pero espérate, ¿hace cuánto hiciste India, pícara? Hace mucho. Hace tiempo. ¡Montse! ¡Señores, señor! No, si no hace tanto tiempo no se hagan la... ¡No, Montse! ¿Siempre existió la India, pícara, o salió después, o es más tradicional el indio? El niño es mucho más. No, pero la India salió hace tiempo. No traten de ocultar a... No, la India está así. Oye, ¿puedes comprar caballos acá también? Está bien, pues si es... Oye, el país es exclusivo ahora, po. No podía haber puro indio, po. Tenía que estar la India pícara también. Tenemos caballos, unicornios también. Bueno, y si avanzamos... Venga para acá, Javier Tapia. Si avanzamos, acá en el resto... Allá en los primeros puestos está toda la ropa, el apero, y acá en el Mercado Chillán ya encontramos absolutamente de todo. Este es un mercado hecho y derecho, donde podemos encontrar todo lo necesario. Por ejemplo, cebollita, mire. La hierbería me gusta a mí, para conseguir el amor. A ver, ¿cómo está? ¿Bueno, Diego Custurón? A mí también, es lo mejor que yo callaba. ¿Le sube mucho para el 18 de septiembre o acá es todo el año igual? La gente sube prejuiciosa. La clientela sí, aumenta la... Qué rico. ¿Mucho o regular? ¿Cuál es la hierba que más se compra? De las que tiene acá, digamos. ¿Yerba mate? ¿La verde flor? Ah, que yo pensé que ese puesto era como de más pico. El resto son más que nada aliños lo que tengo aquí. Me confundí. Oye, maravilloso el mercado. ¿Volvamos donde es, Manuel? ¿Volvamos donde es, Manuel? Ahí sí, vamos a las cositas que viene. La pailita. Sí, vamos a volver. La gracia, la gracia que quería mostrarles, porque uno puede comprar todo el atuendo, pero además, usted se mete un poco más para adelante, ¿sabe? Pancho... Hasta con las empanadas hechas, dígame. Panchito, es que como yo soy de la zona, qué lindo era ir a Chillán y volver con una bolsa de nueces y partirla en la puerta. Pues así tal cual. ¡Oh, otra! Esa era la diversión. Muy buen. Esa y tu papá te retaba porque las bisagras quedaban mal. Estás entrando. Las puertas eran ordinarias de mi casa, puro terciado, entonces, todas quedan descuadradas. Miren este escenario, miren. Mira la lluvia, mira la lluvia. No pasa, porque si no, quebrada hay toda la nuez. Sí, era ahí. Pasamos, hemos pasado todo. La iban buscando. Mira cómo llueve. Mira qué rico. Oye, cómo llueve, Panchito. 5,2 milímetros van en Chillán a esta lucha. Vamos. Sí, ya van a ir. Le tengo una palla, Panchito, para la lluvia. Qué miedo. No escucho. Le tengo una palla. No, ¿puedo tener una palla para la lluvia, no? Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Esportaria, Ana, está suplando la palla. Me gusta Chillán para el 18, porque se baila desde la cueca a la milonga. Pancho Sanfurgo, tenga cuidado. No se me vaya a mojar la longa. Porque se está lloviendo. ¿Eh? Buena. Ya, claro. Casi tal cual. Sí, ciudad de los Galitas. Buena palla, Julio. Buena palla, sí. Buena palla, porque se está lloviendo. Entremos al local de don Manuel. Me ha engañado para Chillán. Aquí la gente viene tempranito al mercado Mira, mira estas polainas chilotas también Ahora en esta fecha que empiezan los actos del colegio Son tan calentitas Son muy calentitas las polainas Gorro chilote, garcetín chilote, polainas Ahora que para el 18 los colegios empiezan a peir Que se disfracen de pascuense, que se disfracen de chilote Bien abrigadita ahí la guaguita Oye, de toda la zona hay una llama ¡La guagua! Y acá tienen para vestir al guaso y para vestir al caballo también Mira, se vive para vestir a los caballos Sincha, mira las riendas, los juegos de rienda El carrete para el volantín Mira, el carrete para el volantín, estos son carretes profesionales Todo lo que estás mostrando es, pero tú vas a tu casa A la casa de tu abuelo y todavía están las cuestiones que se compran en chilla Es como una inversión Oye, como que pasa el tiempo y permanecen Y duran Eternos, duran para toda la vida Oye, Julio, mira, yo te voy a dar un poco sobre lo que tú estás diciendo Son de tan buena calidad Son de tan buena calidad que todo este atuendo que yo tengo Desde la manta, el pantalón, todo Me lo compré en este preciso local hace 16 años No, pero hay una virtud No hay crecido nada A mí no me cabría No me cruzaría el vestido chinita hace 15 años, 16 años Pero, amor, si no hay cambiado nada Estoy súper flaca ahora Soy un privilegiado No, estoy en algo natural en la mujer En la mujer de cierta edad Ya viene mi libro de la... ¿La me pausa? Pero tú estás súper flaca ahora, amor Pero igual te quiero... No, está bien, sí, me siento súper bien Estoy contenta con lo que soy Pero no me caben las cosas de hace 16 años ¿Ni las de chillán? Con tu cuerpo cambia Ni las de chillán Lo que me cabe, sí, sí Me sigue cabiendo Es la longaniza Eso me cabe Es súper bien ¡No! ¿Cuándo me la pongo? El puré, el puré picante El puré picante El puré picante con longaniza Es que sí, me cabe en la guata eso Sí, el puré picante con longaniza El puré picante con longaniza El puré picante con longaniza El condor a Catalina Edwards en vivo Es nada al lado de esto ¡No! ¡No! Pero, ¿cómo es? Oye, Panchito Es gracia que a ti también Te quede bueno si después de 16 años Oye, ¿qué es lo que te digo? Como 3.000 piscolas atrás Porque de verdad que O sea, nada que ver Ahí está, pero ¿Se mantiene bien, Pancho? Este Pancho se empurgo ¿Se mantiene bien? ¿Se mantiene flaco, esbelto ahí? ¿Es alto? Alto Es alto Es alto Este mira llega casi al techo Sí, pero no No me comparo con Cox No me comparo con Cox No Pancho se mantiene bien Se mantiene muy bien Sí ¿Es Roberto Koch? No tengo el bronceado No tengo el bronceado de Cox tampoco El bronceado francés De Cox Tampoco lo tengo Es una circunstancia Viene el Guaso Tecno 30 días de vacaciones ¿Cómo lo dice? ¿Rubando por el 2018? Va a ser la aparición el Guaso Tecno ¿Es un blooper? ¿Es un blooper que tenemos? ¿Es para ese espectáculo? Podríamos preparar una Cueca House La cuya electrónica ¿Me dejan acá? ¿Se puede? ¿Pero tenéis que vestirte de Guaso? ¿La tenía de Paco? Pero con algún grito entre medio ¿Ya se hace? Vámoselo Ahí está Roberto Te ve súper bien De Guaso ¿Cómo pone una cueca en el tornamesa Roberto? Se puede pues ¿Qué está? Se puede Nunca he probado Pero habría que Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Acepto el desarrollo De ponerle a mí Es cierto Roberto Lo que contó en su podcast Que como DJ Le va bien con las mujeres ¿Cómo? Lo que contó en su podcast Que como DJ Le va bien con las mujeres Es cierto Porque como periodista No Está informado Está informado Francisco Es informado Te cuida Agradezco mucho Pancho Que estés viendo el podcast Ahí nada que perder Pero yo no Pero yo no dije eso Yo no dije eso Belenaza Belenaza Me acusó Me dijo Que yo me había metido En la música Para tener más éxito Con el público femenino Le encuentro razón Lo cual desmiento Tajantemente No me ha traído Ningún beneficio Con el público femenino El hecho de ser día Porque mientras yo trabajo Mientras yo trabajo Está todo el resto De la fiesta divirtiéndose Es verdad Yo no puedo Yo una vez estuve En una fiesta Con Roberto Que estaba de DJ Roberto Koch Y estaba buena en la fiesta Porque Y Roberto está ahí Solo Tocando Y todos los demás Bailando De hecho yo le fui a meter Converso Un rato Y me dijo Pena ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí o no Pero ayer Hay muchas personas O en este caso Mujeres Que esperan Que el DJ termine De su turno de música Y es súper sexy El DJ De todas maneras Mira No me ha pasado Y cuando me pudo haber pasado Estaba tocando Y vi que por ahí Había alguna señorita Que tal vez Se mostraba interesada La fiesta estaba tan buena La música estaba tan buena Que llegó otro Y la empezó A tener El problema del DJ Es que llega tarde Siempre uno más avispado Temprano Sí Te primerían Pero bueno Mira estos puchitos Por eso dejé De poner buena música En la casa De ahí en la terraza Sí No en la otra No en la que fuimos Oh, oh Hay historia acá Hay historia acá En la casa de Sí, sí, sí Y ahí al lado Yo vi que igual Una amiga se iba a hablar Era una fiesta más pequeña Sí, claro No había tanta responsabilidad Claro Oye Pero lo desmiento Tajantemente Oye A Garnica Y a mí también Me gustó mucho Ese poncho Que estaban mostrando Al Mauro Qué lindo A la vieja A ver No, no, ya Y hay para elegir Mira, mira Mira, Javier Aquí tenés Permiso, yo paso agachado Una cantidad de ponchos preciosos De lana Hechos a mano Oye, son maravillosos Es que es difícil encontrar ahora ponchos Unos más gruesos Tenía una cantidad De colores tremendos Mira Y eso es de verdad Esto es un poncho Chalí ¿Cómo se llama esto? Esto es un poncho Ponchito Mira este ponchito De lana Tejido a mano, ¿no? Precioso Precioso, precioso Con flequitos Son muy abrigados ¿Cuánto está un ponchito así? Precioso Esta Luquita Está súper bien Tejido a mano De lana Lana natural Allá Mira los de allá Esos son más de campo Es el típico poncho Que se usa en los campeonatos Cueca Para esperar Cuando le toca a la pareja Ese es calentito Sí, pues son Respirar para el trigo ¿Sabes? Claro que sí Que te pide una lluvia Con ese poncho Que es más pesado Que... Pero ¿Sabes? Que a pesar de ser lana No se pasan Que le quiere llover Alto para que se pasen Que han pesado Y con olor a perro mojado ¿Para qué se puede usar Esta cuchara? ¡Uy! Una mega cuchara Cuando hace los chicharrones En la olleta de cerro Para remover los chicharrones ¡Uy! Yo pensé que era incomodador No No Yo pensé que eran unos remos Cuando lo oí de lejos Panchito es para hacer Los chicharrones ¿Y qué más que hablábamos? Remos de campo Bueno, si lo quiero ocupar Para remar Igual le puede ser Eso Si para remar Hay que remar Perfecto ¿Para qué? ¿Lo usaba para los chicharrones Y para qué más? Para la olla Espuelas también Espuelas también Espuelas Espuelas Son para más chiquititos Estas son espuelitas del 2 Chiquititas De riel Bonito Oye, hay absolutamente Es bien bonito acá El mercado chillán Estaba aquí Julio César Con los que han estado La Monce también Es precioso el mercado chillán De verdad ¡Botines! ¡Mira qué bonito! Y después de recorrer Y después de estar ahí Comprar sus cositas Entrar al mercado Y comerse un puré picante Con dos bastones Longaniz ¡Oh! ¡Oh! Miren ¡Me huevo! Escuchen este sonido Este sonido típico del 18 Sonido típico del 18 Tenga el micro La cazuela ¡Ay, la escuela! A ver, a ver, a ver ¡Ese sonido de escuela! Pancho, Pancho Es un efecto especial Delicioso Pensé que iba a ser algo más divertido Pancho Pensé que tenía una gracia con la escuela Me ilusioné ¡Oye! Oye, pero baila muy bien La cueca mismo Mira La cueca reggaetón La cueca, a ver, a ver, eso Una cueca ché Una cueca ché ¡Oh, ché! ¡Mira! 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 Los pulgueros buenos ¡Qué buen humor! ¿Cómo está el chiquillo? ¿De dónde son ustedes? ¿De acá de Chien? Pero no, sí, pues me imagino Pero ¿de dónde aquí? ¿Pasí tal cual? ¿Trabajan en algún puesto acá? Sí, ¿para allá? En un puesto ahí de comida ¿De comida? ¿De comida? De todo Comía rápida, churrafe, completo, barro luto ¿Y son de algún grupo de baile? Sí ¿Sí? Profesional ¿Cómo? Bailamos de manera profesional ¿Qué tipo de baile? Reggaetón Porque nosotros en el estudio Tenemos un DJ Ah, bueno Póngale música al bailar Dime nomás Andamos juntos Mira, ahora sea chico parado Ya, pégase un reggaetón Un reggaetón Mira Como recién Chipo, chipo Chipo, chipo Chipo, chipo No, fantástico Chian Fantástico Chian Oye, tenemos chupaya Pa' Roberto Cox también ¿Y Roberto Cox? Oye, pero ¿qué es eso? Oye, la chupaya de don Francisco Oye, ya viene la teletón Vaya, se alquilo No venga nunca más a la tele Ya, perdón, don Francisco Perdón, don Francisco ¿A quién se la vendió don Francisco? ¿Cómo está Cepillín? Sí, podría ser Todos los días con Cepillín Oye, no nos vamos a meter Podría ser No, no No, la llevan para decorar Hoy día los quinchos son muy famosos En los lugares Del campo Acá Las cocinas de humo Antiguamente Entonces ellos llevan para decorar Y también para decorar las ramadas Oiga Chupaya, que grande ¿Cuál es la chupaya más barata que tiene? La más económica 15 mil pesos La más económica 15 mil pesos A ver Que esa Fíjense Mire Para que la gente aprenda en la casa Mire la diferencia Sáqueme esa don Manuel también La diferencia en el tejido El grosor Y mire esta Finita Claro Qué bonita Es un Es esa pajita que uno Antiguamente hacía un lacito ¿Cuál es más difícil de hacer? Entonces esa es la teatina Y esta otra más gruesa Es de trigo Roberto Cox ¿Cuál es más difícil de hacer? De las dos ¿Cuál es más difícil? Perdón, pensé que me estaba hablando Roberto ¿Cuál es más difícil de hacer? Esa, la de teatina Sí, obvio Porque cuesta mucho trenzarla El tejido es muy finito Aparte que hay que saber Tejerla Esta las personas Con más oficio La trabajan No así ya es ¿Cuánto sale una de teatina así? ¿Cómo es? 120 120, mire, imagínate Oye, un datito Para la gente Don Manuel lo hace Porque lleva años en esto Pero siempre de acá la chupaya Siempre se agarra de acá Ya Porque si la agarran de esto Que es el ala Se quebra la paja Se quebra Y se echa a perder la chupaya Es una Un datito, ¿eh? Un datito ahí Le meta la manito ahí por debajo Usted sabe meter bien la manito por debajo Ahí Ah, empezó, don Manuel No, no, no Yo quiero aclarar No, yo quiero No, Dios Ahí es la mejor forma Esa es la forma ¿Lo conocemos de antes, don Manuel? Sí Sí Lo conocía yo de él Bueno, él, para que ustedes sepan Se vestía aquí en la artesanía Emanuela En nuestro ícono de la región Oiga Como es nuestro mercado chillán Eso quiero saber yo Usted se llama Manuel Sí Pero el local se llama Emanuela Emanuela ¿Por qué? Porque el local Primero mío El génesis fue Emanuel Y después como mi señora se hizo este local Le pusimos Se lo quitó la señora Perfecto Ahí está Le quitó el local a la señora Y ahora se llama Emanuela Muy bien Oye Quiero destacar una cosa Sobre Sobre el El puesto de don Manuel Aquí al frente Está el último puesto que queda de quesillos Antes había como 7, 8 Este es el último que queda Con la señora Flora ¿Cuánto tiempo lleva usted acá, señora Flora? Como 40 años 40 años Y quesito fresco Como hacha para el quesito fresco ¿Y ha hecho siempre quesillos? Pensé que al lado la señora Era como una estatua ¿Qué? ¿Qué una persona? ¿Cómo ha visto el cambio del mercado? Ha ido cambiando Un poquito Está más No se ve lo va bien Está bien bonito La señora Flora 40 años en el mercado Impresionante ¿Cómo? ¿De dónde venimos nosotros? Venimos del matinal de Chilevisión Julio César, Lamonce Alison Gale, Roberto Coss Estamos en vivo y en directo ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Es que yo no soy muy conocida De los personales Un saludo a los familiares Un saludo a todas las familias De todos los que trabajan en este producto Y que les vaya muy bien Igual para usted Igual para usted Igualmente usted Hola, hola cariño De Chilevisión, ¿no es cierto? Oye Seguimos mostrando, ¿no? Sigamos mostrando Está lindo ahí, pues Está súper bonito el mercado Está increíble Oye Pancho ¿Y hay como cositas de la catedral o no? Siempre el cuadrito de la catedral La catedral es un... Es que además que la forma de la catedral de Chillán Es muy singular Muy distinta a todas las catedrales Del resto del país Acá no hay Porque este es un puesto... Acá hay una, mira Acá La catedral de acá es como un brazo reina Es como un domo semicírculo Esto es otra cosa muy típica del mercado de Chillán Toda la artesanía de madera Que uno normalmente encuentra más para la zona lacustre En Pucón, en Villarrica Acá también se usa mucho Usleros Servilleteros Especieros Hay de todo Para la casa Para la cocina De recuerdos también Cosas hechas de cuero Por ejemplo, estas, mira Que son... Se usa mucho Se usa mucho en el... Mira, ahí hay otra catedral de Chillán Se usa mucho en el campo Sobre todo para trabajar en el campo Con los animales y todo En la cortapluma Hay, hay... Mira, ahí está Catedral de Chillán, ¿ves? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Hay de estas funditas para las cortaplumas Se usa... Ahora se hacen también para el celular, mira Ay, qué bueno Ay, qué bueno Para guardar el celular Más tradicional Hechos de cuero Sí Sí, más tradicional Mira, vamos a caminar un poquitito más para allá Y hay para todo Aquí uno piensa Oye, solamente traje de guasos Hay traje de pascuense ¿Ulero? No, Lulero No, Lulero El Lulero le dije mucho tiempo Lulero al uslero Se le decía Lulero Lulero Sí Mira, acá hay otros puestos también Vamos a mostrar todos los otros puestos Porque acá hay un montón de puestos Y como les decía, mire Para los bailes nortinos Acá para el colegio Todos los... Sí, me traje un colegio de tiempo Para los niños de... En el colegio que les piden de todo Para el baile nortino Para el baile pascuense Hay absolutamente de todo Más fácil es cuando tenés que bailar En la cueca chilota Porque uno siempre tiene un calce de un chilote en la casa Ese es el disfraz más fácil Y lo más terrible Sobre todo en el sur Es cuando te hacen bailar pascuense Porque tenés que salir muerto de frío Los niños tres minutos arriba Muerto de frío Con esas cuestiones, esas plumas ¿Te pasó, Pancho? ¿Te pasó? ¿Te pasó de salir vestido de pascuense en el sur? No, yo por suerte no me tocó nunca pascuense Pero todo el resto Es que yo soy de Punta Arena, Roberto Cox Entonces bailar pascuense en Punta Arena Es un riesgo para la salud Es un riesgo... Puede ser mortal Claro Sí, puede ser mortal Sí, aparte que de Punta Arena Es pascuense el taparrado Y uno queda mal Entonces no se baila mucho pascuense En Punta Arena Sí Mire, mire, mire ¿De dónde viene usted? Canicería La Ribera de Chilean Canicería Mira esta longanisita La Ribera de Chilean Ahumada más encima Ahumada y con Merkel Oh, qué rico Sellada al vacío Oh, qué rico Para La Monti y para José de... Ay, se me olvida Si no se sabe el nombre Menos que no sé Julio César Para Julio César Para Julio César, Rodríguez y para La Monti De parte de La Ribera de Chilean Yo quiero esa longanisita Vamos a ir más tarde, ¿eh? Vamos a ir más tarde Tipín Mediodía A conocer todo Así que prenda la parrilla Vamos a tener la parrilla prendida Con parrilla Para darle la degustación Y es ahí en el mercado ¿Mismo? En las cocinerías ¿Pero es chico? Mire pues Metro y medio Yo mismo en vivo y en directo Aparese al lado mío No se preocupe Mire, le tenemos un poncho Le tenemos un poncho Para usted Ahí Pero yo no soy chico Para este 18 Le queda un poco Me queda grande Me la pruebo mejor Chico que no está aquí Chico que después Ya, va a ver más rato Mira el chico Monti Ahí, me voy a dejar colgado Viste Te llevaste longanis a Montse Ay, sí ¿Cómo era así llegar desde allá? Yo creo que mañana pasado Deberían estar llegando Sí, te lo juro Que tienen una casa De longanis a Monti Qué rico No, se pasaron Ahí están Son ahumadas Ahumadas y convergentes Yo creo que mañana en la tarde Por ahí más o menos Van a estar llegando ¿Ya? Ya Ahora tengo que hacer mi móvil Con la longanis aquí en la mano Eso, eso ¿Estamos sin productor? ¿Nadie que te ayude? No 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 Porque camarógrafo Si se las pasa a camarógrafo No me las devuelve No me las devuelve ¿Qué sigue haciendo? Acá Vamos a entrar por acá Mira Todo lo que es de lana acá Permiso Uy Mira Los tránsitos de finito también Mira Mira las monturas Para caballo De cuero y lana Preciosas monturas Oye Preciosa la montura Que las monturas son súper caras El arrepollado al vestido Todo el volumen Claro Al vestido Yo Para que no vayan a pensar Que hay cosas falsas acá Mira Las camisas Todas las camisas Las camisas típicas también Acuadrille con los colores Oye pero Para los guasas Aquí en Y me llama la atención En la zona se hace Harta cosa guasa Oye es que generalmente Se va a comprar las cosas Para andar a caballo Como a las tiendas especializadas Las riendas Pero en el fondo aquí La gente de campo Viene hasta Este lugar A comprar Sus ¿Cómo se llama? Los aperos Para el caballo Sí Acá compran el apero completo Para el caballo Las monturas Las Mira Acá Permiso Manuel Acá las riendas Mira Acá Las riendas Con los lazos Lo que se le pone En el hocico al caballo ¿Cómo se llama? Todo esto Tiene un nombre específico ¿No es cierto? Lo que se le pone En el hocico al caballo Bueno Eso tiene un nombre Las cabezadas Y lo que se le pone En el hocico Que ya no se usa mucho Que es el freno de fierro Pero no se usa mucho Son más que nada Para caballos Que son menos mañosos Que son duros cabezas Se les pone un freno Pero ahora acá Va una cabezada Un rendero Están los revenques También El revenque Es como la fusta Esa de cuero Están los estribos Allá arriba Que hay distintos tipos De estribos ¿Te fijas? Qué linda la tienda Están también Están Mira Ven para acá El freno No se le pone Por tema maltrato animal Qué buena Me imagino que es por eso Y está esto Esto es lo último Sí Por tema maltrato animal Mira Métete por aquí abajo Porque no sé bien Esto Esto es lo que se llama La cincha La cincha Cuando se le pese La cincha Y en la Esto va Eso va En la guata En la guata En la guata del caballo En el caballo Claro Y es desde donde Se tensan Las cuerdas Para afirmar Los estribos La montura Ahí hay un caballito Ahí hay un caballito Ahí viene el caballo Cuidado Ahí viene el caballo Me queda chico este caballo Me queda chico este caballo Mira Bueno Qué bonito Pero me queda chico No me queda muy chico este caballo No jugaba con esos caballitos antes Caballito máximo Mira oye Espérate Y antiguamente Era el caballo con la cabecita Este tiene ruedas Mira Sí Qué moderno Cómo se van Es con rueditas Este es moderno Ese modelo de ruedas No lo conocía Antes era de plástico nomás No A mí yo jugué con mucho de género Que era compañolés Tipo Lo hacían de género El mantivo Era compañolés Y todo eso No de peluche Como ahora Claro Y Mira Estaba el de plástico Un plástico Los zapatitos para China Mira los zapatitos de chanul Cosa maldita Miren Zapatitos de chanul Para pequeños No Se pasó Oh Qué bonito Y mira el No maravilloso Oye Hay hartas cosas en la zona Aquí en la región de Ñul En la región de Biodío A propósito del 18 Hay harta fiesta costumbrista Carreras a la chilena En Coronel Por ejemplo El Club de Guasos Va a tener 18 19 20 21 Va a tener rodeo Va a tener Juegos tibios Hay hartas cosas acá Les podemos ir contando Más adelante Es que se nota con Pancho Que la cantidad de cosas Es decir Acá en Santiago No es tan fácil conseguir Zapatos Porque claro Tú vas a la vega Y te venden los Trajes de chinita Para disfrazar a los niños En Ida Raza Yo voy a comprar Ahí hay un kiosco Súper bueno Que es lo para los 18 Pone Pero Encontrar zapatos De toda talla Encontrar aperos Para el caballo Realmente estamos en una Feria Muy tradicional Chilena Y de las pocas Que quedan El mercado Si Por eso les decía yo Este El mercado chillar Es el bastión De las tradiciones Del sur de Chile Acá encuentras de todo Vestido De pies a cabeza El El guaso Y el caballo Y la guasa La china Todo Aquí encuentras Absolutamente todo Oye Solo quiero Hacer un punto Que va a ir más Charcha a nosotros ¿Por qué? Monse ¿Por qué dicen eso? Mira Había Estaba el mercado De Chillán Y el mercado De Temuco Los mejores mercados De Chile El mercado De Temuco Se quemó ¿Hace cuánto tiempo? 15 años más Y está El lugar Del mercado De Temuco Hoy día En medio De Temuco No hay nada Y han estado En el proyecto De reconstruir Funcionando A media En otro lugar Pero el gran Proyecto De reconstrucción Del mercado De Temuco Cero La mejor cuadra De la capital Cero Está ahí Los escombros No Este país Si no hacemos eso Mínimo El mercado De Concepción También Se quemó Hace cuánto ya 7, 8 años Y todavía está El edificio ahí Hay toda una disputa Oye Cositas de mimbre También mira Son preciosos Estos canastitos de mimbre Oye que lindo Esos canastitos Los rosaditos Esos son del norte Yo creo Carrones de mimbre Como serenenses Esos de colores Pregúntale a la persona Este es un sombrero Que yo creo Que le quedaría bien A Julio César Permiso Julio Miren Hay medio vaquero Parece un vaquero Pero está lindo Está muy bonito Es como de gamusita Es lindo Esto es con gamusa arriba Gamusa arriba Y esto de aquí Pita Perfecto ¿No? Precioso ¿Hay una combinación? Un estilo medio Medio vaquero Ese indio pícaro Tiene una cara Tiene poco pícaro ¿Qué cosa sería muy grande? El pícaro El indio pícaro Entonces quiere levantarlo Yo no 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 Tiene madera Oye y es ordenadito Mira Javier Ven por acá Uno entra A los locales Igual que el de al lado Y está todo ordenadito Y a la vista Ustedes pueden ver aquí Los mantos Los ponchos Todos ordenaditos Para que uno vea Los colores de inmediato Porque finalmente Finalmente cuando uno se viste Uno también busca Busca combinar Entonces hay de distintos colores Que combinan Con el pantalón O con la chaquetilla O con la camisa Hay de distintos tipos Hay de todo Y diferentes tallas Hay unos rojos preciosos Esos que están ahí arriba Que son ponchos Que son muy bonitos No, muy lindo Que bonito ¿Podemos ver algunos ponchos? Se mostró Se acaba de sapear En el espejo Viste No se dio ni cuenta Se acaba de sapear En el espejo Le da vergüenza Está colorado ahora Oye, muy lindo Acá Mira Mira, más cosas de mimbre Mira esa Las gallinitas Los toros Mira, mira Monse Ay que bonita Mira Monse Ese toro Mira esto Mira Es madera ¿Cuánto cuesta ese toro? Este toro es de madera ¿De qué madera es? Me dice que es de mimbre el toro No, el toro es de madera Es de mimbre Es de Raulí ¿Cuánto cuesta? Oye Y tiene una gracia este toro Es de una sola pieza No Esa es la gracia del toro Que es de una sola pieza Oye, mira Monse A propósito a ti Que te gustó el mimbre Mira Linda Hermosa Me gusta Fíjate Muy bonita Se usa mucho Con una tenida elegante Onda una Un terno Chanel Con una Una cartera Una cartera De buena cestería Sí, está muy bonita Mira Acá había más mimbre Más mimbre Y estamos cerca de la primavera Entonces esas poléas también Resaltan Son muy bonitas Estoy aquí acachado Con la longaniza ¿Qué hacemos con la longaniza? El camarógrafo Si la Ejo acá me la cuida Eso, que se la cuide la señora No, no No, pero que te la cuide El camarógrafo la quiere Me la quiere quitar Me la quiere quitar No, pero de verdad Panchito Que te cuide la longaniza Dígame Igual sería raro, pero Oye La Monse está un fallo hoy día La Monse está un fallo hoy día Se partió la semana Digamos una cosa La palabra longaniza es divertida ¿No? Es divertida Es divertida Es divertida Es divertida Así que que alguien te la cuide La palabra longaniza es normal Es un alimento Es... No sé Oye Vamos más acá Mira Aquí hay muchos puestos de... Mira Para los niños ¿A ver? Mira Este conjunto de zapatito No Con las polainas también Oye, pero que botas más Con escuela Esto no hay en Santiago Esto no se encuentra aquí Y hay trabajo en cuero también Mira Mira esto Esto es como del estilo Roberto Cox Roberto Cox Esto es como bolsos de cuero Me encantan Me encantan Más chic Como un maletín, claro Para guardar los vinilos Un precio, un precio Mira La matera me gustó, Mancho 88 mil pesos Pero esto es cuero Trabajado a mano Claro Y la matera ¿Cuánto cuesta la que está ahí Para el mate? Hay una negra ahí arriba ¿A dónde está la matera? Acá Esa Caballero Esa me gustó ¿Cómo está? Necesito una ¿Cuánto cuesta este matero? 40 mil pesos De cuero hecho a mano Mira Bonito, ¿eh? ¿Y ese bolso? Mira Hay mucho trabajo Hay mucho Mira, si uno sigue para acá Hay mucho trabajo en bronce también En cobre No, acá encuentras Encuentras de todo, Monse Absolutamente todo Mira la cantidad De artículos de grea Que hay acá Todas las pailas de grea Los librillos de grea Eso está muy buena Pocillitos chicos Alcancía Para el pastel de choclo Para la cazuela Exacto Y la grea En el local de Don Vladimir De verdad que hay excelente material ahí Para las cosas calentitas Y mira, quinchamalí A mí me gusta la cerámica negra De quinchamalí Exquisito En estas ollas que están aquí arriba Mira 25 mil pesos Un ajiaco al día siguiente Maravilloso Esas ollas son geniales Son geniales Porque pueden mantener el caldo calentito así Ahora ¿Cuánto va a ver? 22 luquitas 22 luquitas Eso voy a preguntar Siempre me he entregado por el tema curar la olla ¿Qué artesanía es chillán? Esa idea es de quinchamalí Todo cartonado con blanco Todo, todo Dicen que las ollas de grea Hay que curarla Mire Estas vienen todas pulidas Bueno La curación es ponerle un poquito Adentro el horno Lavarla así en detergente Lavarla un poquitito Metela dentro del horno Que se seque un poquitito La deja reposar Dicen que hay que dejarlas con aguardiente O con a veces con aceite Otra veces con leche Hay altas maneras de curarla Que no se cual cosa Y de ahí ¿Sabes? La dejo un ratito adentro el horno Porque se seque ¿Así sola o con aceitito? No Que reposo porque usted la va a la gana Y después para poner el aceite Hay que secarle Entonces la ponimos adentro el horno Un poquitito nomás Después la deja reposar Y con un toallita no Le paso un poquito de aceite por dentro Y ahí se deja secando Nada más Buen tío Y duran para toda la vida Yo tengo años Estas juegos de mi casa Año Ahora no está saliendo Ahora está saliendo La pobre Pomaire Que Pomaire es arcilla ¿Usted la ha visto en la tele Que la hacen con torno? Claro Esta es la de Pomaire Esta es la de Quinchamalí La más famosa que ha ido al mundo ¿Es mejor la de Quinchamalí? Porque la de Quinchamalí es greda No, es lo mejor que hay Lo mejor Pero miren las palmas Miren las fuentes Miren las palmatorias Los vasos Los mates Oh, palmatorias Miren que antiguo Muestra las palmatorias No sabe lo que son las palmatorias Les pido disculpas Les pido disculpas Por mi camarógrafo Que no sabe lo que son las palmatorias Es para poner la vela Miren Que linda Palvelador Palvelador ahí Siempre hay que tener una palmatoria Acá en el sur en el campo se usa Por los cortes de luz Por los temporales Un clásico en el campo Va con su palmatoria para la vela De los abuelos Un clásico manchito eso en el campo Más que en la casa Pero en todas las casas de campo Hay una palmatoria Siempre Y dos sobrecitos de vela Claro Y ahí viene el color paquete de vela Que era donde venían las velas Que es como una especie de lila El azul paquete de vela Claro Ahí está Bonito Bonito recuerdo No, precioso Usted anduvo en Chillana hace poco, Julio, ¿no? Sí, yo estuve en Chillana hace una semana Una semana y media atrás Estuve animando ahí Estuve en la fiesta de la Longanese Estuve en la FMS Ahí Estuve con apto pitutelli Ahí estuve con Américo No llueve pero gotea No llueve pero gotea Estuve también compartiendo Que estaba ahí en el teatro municipal No, estuvo Chico Trujillo También estuvo en el festival de la Longanese Y la gente de Chillana es tan cariñosa también Estuvo muy amoroso Siempre te dan regalitos Oye, mira Esto es otra cosa típica También de zonas campesinas Mira Muéstrame acá Pásenlo más Pásenlo más La pindi pasó Los facones Los cuchillos, ¿viste? También Con fundas de cuero Con tiento Mira las espuelas también Estas hechas de acero y riel Esas deben ser carísimas Esas son caritas, ¿o no? Sí, sí ¿Cuánto cuesta? Mira Oh Pegado Mira, ahí las va a sacar Ahí va a sacarlas Miren El piguelo con diseño Este es el piguelo Con diseño ¿Han escuchado la expresión cuando dice ¿Le llegó al piguelo? Sí Este es el piguelo Entonces te enterró la... No, precioso Está súper bueno Para cortar pizzas también sirve Si, señor Ay No, no sé cómo son para el 18 Porque las otras son muy chicas Ahí está Perfecto Ahí está Muy bonito Para cortar pizzas Muy bonito, muy bonito Mi abuelo Carlos Mira Hasta un charango Hasta el piguelo Uh, estamos hasta el piguelo, me dice No Y eso que estábamos Cuando estábamos atrasados El charanguito ¿Para qué se usa Para qué se usa más que nada La paila de cobre? ¿Cuál es el beneficio? Y siempre la gente le usa La paila de cobre sagratota para freír y esto para también freír cosas antiguos, si antes se usaba miren las joyas de cobre impecables yo la he visto para el maní confitado antiguamente yo tuve una señora que hace los dulces membrillos los dulces el dulce membrillo era mermelada mira Cox tú querés bueno para el mate mira una materia de cobre ¿naí la tiene? es la única que tiene materia de cobre ¿matera de cobre? ¿conserva la temperatura o no? ¿esa es la gracia? ¡ay esa es la antigua! esta es de calabaza con cobre mira Cox, calabaza y cobre oye, ¿la bonita conserva la temperatura o no? ¿por eso el cobre es noble tanto frío como el calor? el cobre conserva la temperatura claro, esa es la gracia claro, esa es la gracia y este está porque está preparado la presión de la hierbita claro, mira Roberto tiene cobre por fuera y está revestido por dentro ¿pero qué tiene por dentro? ¿revestido con qué está dentro? será aluminio esto de adentro será alpaca por la hierba para que no se te pase con el cobre y tiene estas asas porque obviamente esto se pone caliente y lo toma ahí está bonito este está muy mira, nunca había visto un mate así ya sabe tienes que venir a Chillán Roberto Cox a comprar ese mate cobre vienen aquí a comprarme ¿la familia Cox? sí sí, yo conocí a la más viejita no me acuerdo ¿qué dijo? ahí está ella ¿tú tienes familiares acá, Roberto? hay muchos cobre que dice que ella la familia Cox acá en Chillán por lo menos le vienen a comprar me venían a comprar me venían a comprar no sé qué pasó ¿y Roberto Cox? se perdieron un poquito los de acá son de los Cox buenos claro, los de la plata pues el Cox bueno de la plata ahí está de esos que sacan 30 días de vacaciones eso hay otro traje de la delga no hay plata no sé una cosa para acá no, no, no si son buenos bueno, bueno mira, hay muchos Cox en Chillán de hecho mi padre decía si viene el día de Santiago mi padre decía que era de Chillán no sé por qué está hablando oye, hay mucha gente que tiene dudas los Cox los Cox de acá de Chillán también salen en vacaciones largas, largas tienen campos eran para el campo de Yungay tenían gracias oye, ¿cuál es el número local? artesanía Chillán local 1922 1922 oye, no sabía que tenía familia acá Roberto Cox qué maravilloso hay varios Cox en Chillán pero yo no los conozco ya, perfecto oye, podríamos mira no me puedo meter tanto para allá porque si me mojo esta chupaya que tengo yo es prestado me la prestó Manuel la mía se rompió entonces tuve que pedir prestado el día así, mira así viene el cuero el cuero crudo mira ahí está sin trabajar así como crudito claro sin trabajar ahí estas estas se usan para amarrar las monturas para amarrar los estribos así crudito como el cuero en bruto esto en bruto y si se trabaja se hacen se hacen los cinturones y todo espérame vamos a cruzar vamos vamos a cruzar rápido para allá oye yo no la quería mojar y el techo acá no se quiere mojar no se quiere mojar no se quiere mojar está vinando la lluvia el Pancho oye, la caminada es guaso que agarraste el Pancho oye, te metiste en el personaje hombre no, si oye, pero para las cascaras para ahí barra si bien mi traje de 16 años estas botas ya me quedan chicas entonces pero pero están encogidos los deditos hoy permíteme oye suelta la longaniza ando con los pies apretados pero yo normalmente mi caminada de guaso es esta es un guaso pero pero ahora pero ahora con los pies apretados ando caminando así andai ahora en vez de hacer el guaso fashion andai como guaso que te bajaste el caballo recién y a pelo suelta me oye pero la longaniza deja de que la guarde a alguien lo que les voy a mostrar ahora lo que les voy a mostrar ahora es un arte Pancho que se ha perdido en algunas zonas pero mire el arte por favor saca de la longaniza el ala por favor se venden las varillas para fabricar volantines con estas varillas se fabrican los volantines hay mucha gente que hace sus propias varillas con bambú o con claro con coligüe perdón el bambú chileno con coligüe acá se venden claro el volantines con coligüe con coligüe que es algo que aquí en esta zona se usa mucho que bonito eso y que se mantenga sin la familia y como se hace el volantín como se pone el palito las varillas los chicos creen que con palos de sushi volvió el chico con coligüe volvió el chico volvió el chico volvió el chico este palito envidiado usted no vende longaniza que está haciendo volantín fomentando la artesanía en Chillán eso muy bien ¿lo ves? ese local es suyo no, no, es mío adentro el local 3 la ribera de Chillán y oiga pase para allá para mandarle oye ¿de cuántos locales los dueños señores como Faladena? oye no sé chicos vamos 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 oiga ya usted que cuente tome no, no, no cuénteme cuénteme oiga usted sabe tirar el trompo cuando chicos lo hacía ahora tengo 57 años ya perdí la práctica ¿y cómo se llama el emboque? siempre mano va el emboque media y una no oye Pancho Pancho local 3 ya ¿podrías devolverle las longanizas al caballero para que las mantenga en cadena de frío oye ¿y cómo se lava un poncho? se adueñó se tiene que lavar así como de forma especial ¿no? para no deshilachar la lañita es buena pregunta para el señor ¿cómo se lava un poncho? no es mala pregunta ¿cómo se lava el poncho? preguntemos preguntemos es buena pregunta es algo que te dura mucho tiempo pero hay que saber preguntarlo ¿dónde está el caballero? ahí le vamos a preguntar caballero se me fue pintorería se me fue no está el caballero se lava un seco se fue para no dañarlo vamos a preguntar por acá porque cuando te agarra una lluvia vamos a preguntar a otra persona una manta hola buenos días oiga le hago una consulta con el perro mojado claro Julio César uy Julio es Alison acá tenemos más poncho manta chamanto hay mira están desayunando ¿cuánto cuesta un chamanto? el chamanto de huaso no es cierto vale y todo esto que está acá vale 44.700 pesos todo lo que usted ve colgado arriba ¿cuál es la diferencia entre el manto que este que ando trayendo yo y el manto la manta corriente la manta corriente y el chamanto este es de una sola hebra ya y el otro son de tres hebras más grueso tres hebras no le escuché a ver el cando trayendo yo ordinario se lo miró el cando trayendo yo ordinario el cando trayendo yo el cando trayendo yo ordinario ¿qué está? perdón ¿qué está? ¿qué está desayunando? oye de verdad no está ordinaria el cando trayendo yo oiga ¿cómo se lava un poncho? bueno lo ideal es lavarlo con un detergente suave ¿no es cierto? un detergente suave y no echado a la máquina no el lavador no el lavador ¿y qué? ¿se deja remojar? un ratito un poquito porque su bote creo que tiene es alguna manchita de vino digamos las cosas como son ¿no es cierto? o un poquito de polvo ¿de vino? claro en septiembre ¿una medalla? la tiré para atrás no la tiré para atrás la famosa medalla la famosa medalla claro que sí o sea dejar remojar con agüita caliente o agüita fría agüita tibia es verdad que la mancha de vino tinto se saca al tiro con un poco de vino blanco no pregúntale al señor si es mito o realidad dice Julio César pregunta Julio César si es verdad que la mancha de vino tinto se saca si uno la saca al tiro con vino blanco no lo sé pero creo que usted le coloca un poquito sal y sale ah mira con sal lo del vino blanco fue chamullo oye mira con pastita de ave pimentón no buen desayuno ave pimentón buen desayuno ya permiso muchas gracias oye y estos son mira estos son para aportar la chupaya estos son las prensas de chupaya productos de viña para que se mantenga el ala precisamente la chupaya se mantenga planita y se mantenga ordenada y esto aquí con las mariposas oye eso no lo había visto en el ala guardan siempre la chupaya para que no se deforme pensé que una tapa de guate claro esto mire permiso como se ocupa se abre y se atornilla yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar esto ábramela un poquitito esto el cordón ya y se pone ahí así que era como un baño portátil si claro y se mantiene como el ala de la chupaya así como recta el ala se mantiene licita y planita y no se quiebra que es lo importante que no se quiebre interesante que bueno y cuanto vale eso también sirve para el sombrero que es el de paño muchas gracias y sirve como baño portátil en caso de para la pancilla 12 mil pesos en caso de apuro para la pancilla y usarlo de casa muchas gracias su nombre don Luis Altamirano ahí está para que vamos viendo nombres para que vengan devuélveme gracias devuélveme la localiza hemos dado jugo con la localiza la localiza la localiza si son palamontes ah son pa ti la localiza yo no me las como ni pero ay si son alba ese se la ha puesto en el ala en todas partes la voy a meter a la parrilla no me la voy a comer crua julio y monse sobre todo antiguamente se usaba mucho ahora ya no se usa tanto pero mira que es eso no pues para hacer los moldecitos pues para el arroz no el molde del arroz el molde del arroz se echa el arroz aquí ay ay que lindo y salía el arroz con el hoyito como al medio como el arroz era un clásico era un clásico hasta la porción individual de papamai me la ponían así a mí en el campo es como esprimidor es un esprimidor para el limón para el limón para el limón pero es como el activo este es para el limón mira ese molde murió cuando la mamá descubrió la taza la mamá descubrió que en la taza salía redondo pero en la taza no le das el hoyito al medio no pero le da lo mismo a la mamá esa cuestión el molde del arroz está apurado la taza dígame yo trabajo allá donde Arturo la pica el de la vega de Santiago y quería mandar un saludo a mi nieto a Amaro Gómez Pablo Amaro Gómez Pablo no, a Amaro no más Amaro y un saludo a la jodita que es la mamá y al papá Gabriel y a mi hija la familia muchas gracias que esté muy bien ah mira Roberto a Roberto que le mira Roberto que toma harto mate Roberto Koch a ver mira mira que lindos estos mates que bonito mira y allá también hay mate mira mate de cobre también y eso es el mate de cobre por dentro forrado con peltre o con cobre que por dentro es como más clarito pero lo lo dentro es cobre igual ah ya mira de cobre este también hay unos mates esos chocos que son hechos en chillán parece que sí mira présteme ese no el set mira este set mira ay que bonito aquí tiene el mate si aquí va el azúcar para los que toman con azúcar al que no le gusta el mate amargo ya y abajo la hierba mira y aquí al lado la bombilla práctico claro exacto y usted lo lava y se lo lleva aquí está buenísimo está bueno el sábado fui al estadio y vi a un argentino con un mate pero enorme hay de estos mates grandotes así porque a veces los chiquititos no duran mucho como que ¿sabes como se llama eso en la Argentina? un porongo un porongo porongo eso exactamente ¿sabes lo que pasa Alison? que el el porongo grande para el mate es más típico de Argentina donde se toma mucho mate y es muy típico de Paraguay pero en Paraguay se toma tereré que es un mate frío entonces llenan ese porongo con un hielo grande y se toman tereré helado todo el día de toda la razón Pancho mucha información Pancho gracias ¿y dejaron entrar al argentino con el mate al estadio? es que era futbolista con el mate grande y el oye el uruguayo y el argentino son muy buenos para ponerle remedio para ponerle remedio al mate que normalmente ponen el mate y le echan alguna otra hierbita aromática o de sabores menta la mezclan con el mate para ponerle remedio que dicen ellos si que le da un toque distinto es que toda esa parte de la plata no es cierto incluye a los brasileños del sur no es cierto que toman el chimarrón se llama chimarrón 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 quinta la hierba que toman ellos en Brasil tiene un polvito verde arriba que nunca lo he probado también es más aromático el chimarrón y todo son todos de la plata de ese lado como como le llaman ellos le llaman tienen un nombre todo los de Río Grande de Usol argentinos son gauchos los gauchos los gauchos gauchos ya tienes a costumbre todos los gauchos ahí ronaldiño gaucho en el sur de Brasil se toma mucho mate si gauchos son gauchos una onda no te lo puedo creer yo jugaba con eso chica que buena onda que peligrosa que peligrosa las piedras Alison oye te acuerdas Julio que antes buscábamos una rama buena uno antes se buscaba una rama buena y para el cuero para la piedra arriba sacaba una lengüeta zapato o alguna cosa así tus abuelos te construían la onda tus abuelos te construían la onda y con una goma y uno se le ingeniaba yo no tenía el campeonato quien le quebraba el baño al vecino pero que bonito que bonito imagínate uno se conformaba con esos juegos tan que tu abuelo lo hacían tan básico y uno era tan feliz con cosas así y ahora puro Playstation ahora juegan revlog mira acá tenemos más mira Julio ahí está ahí está este es Peppa Pig viste quien es Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig es Peppa Pig que si mira con eso jugaba Julito yo compré bueno Don Manuel tiene chapulín colorado tiene chapulín colorado y con doritos no lo prestaba no lo prestaba porque después te lo devolvían como que el elástico se estaba a perder tenía chapulín en el chopecio y no lo prestaba no había que cuidar los juguetes mira los gorritos que color Alison mira este era el caballo el de Antaño ese ese el de cabeza plástico que decía yo sí pues viste todos tuvimos uno este es el de Antaño sí pues cuando es chico pero siempre eso siempre pasaba que la cabeza se iba y uno quedaba con el cabrito no era de tanta calidad sí no eran no eran como los de madera mire este también para los atuendos del 18 de septiembre para los niños es como joyas mapuche el que todavía se usa esto es lo que se esto es lo que se conoce como trape la cucha trape la cucha qué bonito muy bonito mira los chalecos de lana mira oye no es Ángel Mo esto es Chillán hay gorritos de lana zapatitos calentino con ese otra cosa se tapa hasta la brecha tal cual sabes que yo tengo a todos mis parientes alemanes que vienen todos los años para acá tienen se llevan de eso tienen el indio pícaro el gorrito los calcetines de verdad somos consumistas de la artesanía el indio pícaro con los gorritos ellos se matan de la risa con el indio pícaro lo encuentran demasiado novedoso y cuando invitan a su amigo a la casa lo primero que hacen mira mira ven y le muestran el indio y lo levantan entonces todo muerto de la risa de verdad es que un muy buen recuerdo para regalar de Chile indio pícaro y lo saben así ya 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 se llaman la sorpresa pero no se lo esperan lo regalan y de repente lo levantan y yo cuando vine de vacaciones de Chicago a Chile me llevé varios indio pícaro y también se los regalé a mi jefe allá en Chicago y estaban todos impresionados no lo habían visto y de verdad que lo encontraron muy muy chistoso si algo pasa con el indio pícaro obvio que genera genera mucho en todos lados si vino de la gueta que es un artista todo y me trajo una como una de zapatillas una caja de zapatillas de una marca muy reconocida todo y me dijo te traje el medio de regalo de la gueta y pasa y abro la caja y venía un indio pícaro grande y se reía ja 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 era como para él haberme hecho creer que una zapatilla pero que era un indio pícaro gigante pero se reía así pero ya una cuestión y yo no decía pero por qué se reía pero se gozaba con las cuestiones pero el que no conoce es gracioso quien ha inventado el indio pícaro oye y la gente se sorprende y hay unos el otro día me pasó hay que ver bien cuál compra y hay unos bien penquitas bien pencadas es la perdona el mecanismo malo sí sí pero que lo pusieron más barato el otro día y tenía un indio pícaro así gigante y ese tú tenés que pagar por levantarlo pagar por levantarlo una vez sí es muy chistoso pagar por levantarlo pero es para matarse la risa a la gente de afuera de verdad les causa me pasó una vez una vez que viajé a Polonia mire toda la artesanía en Varsovia capital de Polonia estábamos ahí con amigos y nos invitaron a un carrete en una casa y entro a la casa en Varsovia centro de Varsovia era una chica la que vivía en esa casa y tenía en una casa normal dentro de toda la decoración que tenía la casa tenía un indio pícaro y me sorprendí y le dije wow que tiene un indio pícaro acá esto es de mi país y ella no tenía ni idea que era de Chile el indio pícaro se lo habían se lo habían regalado no sé cómo había llegado a la casa y ahí le conté muy orgulloso que esa artesanía y ese recuerdo esa decoración que tenía la casa era de mi país eso no tenía ni idea ella y es verdad que después te tomó la cintura y te trató de a ver si era todo así y decía Roberto somos conocidos por eso pero bien pero hacemos reír a la gente cuando los ven ya se puso un internacional aquí en el comentario Alemania Barzola Chicago me encanta ahora viene una prima ahora la otra semana y también estoy segura que se va a llevar como cinco para regalar allá pero ella sabe de qué se trata o va a ser sorpresa la familia de ella tiene uno en la casa ya sabe de qué se trata porque cuando no está la advertiva ahí cuando se sorprende es que es la picardía del chileno igual porque de repente te regalan estas monas rusas y uno dice aquí va a salir algo chistoso y sale una y después sale otra y después sale otra y después sale una más chiquitita pero todo ahí huele claro, todo da igual pero más chiquitita ninguna trae una sorpresa nada, nada cambio en el indivícano tú lo sacas y al tiro la sorpresa ahí las tradiciones tú querías las monas rusas con sorpresa eso te harías no, yo dije bueno es que podría ser más que ha sido cuatro ucranianas tres polares una rusa lo máximo lo máximo y eso, Pancho una pelineta de madera que linda que bonito un cepillo también de madera mira son buenos son buenos oye, hay un hotel bien bacán en Chile que te regalan la pelineta de madera te la trabajan todas absolutamente todo oye, pero hay de todo es impresionante tal como dice tú puedes seguir vestido de pie a cabeza y llevar cosas para tu casa mira ¡Caso cerrado! hay de todo absolutamente todo ese es para ablandar la carne también es importante pero el ablandador de carne tiene tiene dientecito ¿qué dijiste? eso es lo que yo te dije ah, pero eso es como un chopero es como un chopero ¿no? un choperísimo salud ¿cómo estás? muy bien vengo a saludarlo ¿qué onda? porque a dar las gracias que está entrevistando Chiyan porque Chiyan sale en ninguna parte ni en la noticia ninguna cosa en Chile 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 que bueno muchas gracias por venir a saludar así cariño y le traía un bolsito mire mira que lindo para que echa la longaniza para la longaniza que lindo para la longa o no se la pierda ay y se la pone aquí aquí colgadito encontró una solución higiénica grande para la longaniza me solucionó oiga me solucionó la vida porque andado puro dando la hora con la longaniza toda la mañana todos los regalitos los vamos echando ahí que amoroso le dan un abrazo su nombre me dijo Gladys Alarcón muchas gracias señora muy bien oiga cartes a villo tradicional de acá de la zona sí sí bastante niña te había visto en la tele que andaba y acasado con la longa y te fue a ayudar sí está muy lindo